Ballet Nacional de Cuba La ballerina Alicia Alfonso fondó el Ballet Nacional de Cuba en 1948 Debuts de conversación en una estrella internacional en el Ballet de Nueva York y en Broadway El Ballet Nacional de Cuba es famoso en todo el mundo por su creatividad y Profeccional Tecnica. Economía. La cana de azor y el tobaccio. La cana de azor es el producto agrícola que más se covita enlaza y su exportación es más importante para la economía del país. El tabaco que se usa para fabricar las famosas Perusas Cubanas es algo cultivado de muchos en el puerto de Cante.